Ninfa, ninfa, ven Ninfa, ¿por qué ninfa? ¿Qué es una ninfa? Ninfa, ¿por qué? Una ninfa es una deidad de la mitología griega, habitantes y protectoras de la naturaleza, dotadas de gracia y belleza angelical, nadie resiste sus encantos, son inteligentes, hermosas y bondadosas. Las podemos encontrar cantando o bailando en ríos, montañas, bosques, repartiendo alegría y amor entre las plantas, los árboles, los animales y el hombre, educándonos y criándonos, implantando en nosotros la nobleza, el respeto y el amor por la naturaleza. Música Música ¿Oíste ninfa? A partir de ahora serás la guardiana de estas montañas. Cada árbol, cada planta, cada insecto y cada ave estarán bajo tu cuidado, pero no olvides divertirte, saltar, correr, aullarle a la luna. Las montañas están bautizados, a partir de ahora tienes un destino. Sé feliz, sé libre. Música Ya les presentamos al miembro más joven y más nuevo de nuestra manada. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios cómo se llama tu perro y el origen de su nombre. Los estaremos leyendo. Quiero informarles que abrimos una cuenta de TikTok, así que síguenos ahí para más diversión. No olvides suscribirte, activar la campana de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Música